El diario estadounidense New York Times publicó en sus versiones en inglés y español un artículo en el que revela el resultado de un estudio que indica que los inmigrantes no le están quitando trabajo a los estadounidenses. El rotativo citó al estudio publicado por la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, según el cual en términos generales los inmigrantes no le quitan sus trabajos a los ciudadanos. El estudio llega a la luz del clima de la recién finalizada campaña política y de los mensajes de campaña del presidente electo Donald Trump, quien según el diario decía que compiten directamente contra los trabajadores estadounidenses vulnerables. El informe que cita investigaciones de 14 importantes economistas, demógrafos y otros académicos indica, descubrimos pocos o nulos efectos negativos a largo plazo en los salarios y empleos en general de los trabajadores nativos, según palabras dadas al periódico por Francine Blau, catedrática de economía de la Universidad Cornell. El estudio habla de inmigrantes que llegaron en generaciones pasadas y que no están en el mismo mercado laboral de salarios bajos. El estudio va aún más allá y más bien habla de un efecto positivo. Las expectativas de crecimiento económico a largo plazo en Estados Unidos serían mucho más bajas sin la contribución de los inmigrantes altamente capacitados, constata el informe. Así que cuando alguien quiera decirle que nosotros los inmigrantes le quitamos los trabajos a los ciudadanos, dígales elegantemente que lean el periódico New York Times. Es tiempo de regalar, ya viene Navidad, posadas, acción de gracias, el regalo que busca lo encuentra con el fabricante de joyas de oro más grande e importante del medio oeste, joyería Torres Omar. Por eso con tiempo aparte su regalo, cadenas, medallas, pulseras, dijes, anillos, relojes de las mejores marcas, Buloba, Seiko, City, Senimas, joyería Torres Omar, sirviéndole por más de tres generaciones con lindas joyas de oro como centenarios, joyas con diamantes, regalos para bodas, 15 años y bautizos. Joyería Torres Omar, desde 1980 sirviéndole en el mismo lugar. 2624 Norte de la Milwaukee en Logar Square, con los precios más bajos. Porque Torres Omar es el fabricante de joyas de oro más grande e importante del medio oeste.